Pasamos a la siguiente nota, en la localidad de San Antonio de Litín, como cada año el IPEA 214 realiza un merecido reconocimiento a los excombatientes de la localidad, hablamos de Jorge Olivo y Víctor Amarante, estuvimos el día miércoles presente en la institución donde se llevó a cabo el acto y tenemos una nota con uno de los excombatientes, hablamos del señor Jorge Olivo. Muy buenos días, nos encontramos en el IPEA número 214, Manuel Belgrano, de San Antonio de Litín, en donde hoy hemos llevado a cabo el acto en homenaje a todos los caídos y los que han luchado en la guerra de Malvinas y para nosotros es una fecha muy especial porque en nuestra localidad contamos con dos héroes, dos exalumnos de nuestra institución, como es el caso de Víctor Amarante y de Jorge Olivo, donde año a año se les reconoce la valentía, se les reconoce todo lo que han realizado para defender a nuestra patria. Así que Jorge, para nosotros todos los años es un honor de que vos estés presente en contacto con la familia, en contacto con la institución y en contacto con nuestros estudiantes. Así que, bueno, bienvenido Jorge. Sí, buenos días a la institución, a los directivos y bueno, conmemorando otro año más, siendo un 36 aniversario, agradeciendo a la institución, a la IPEA, a todo el cuerpo docente, a los chicos. Y bueno, un año más del recuerdo del 2 de abril, que siempre será una fecha histórica. Bueno, y muy agradecido por el reconocimiento de esta escuela. En nuestro caso, bueno, el reconocimiento es una vez al año, pero hay personas, Jorge, que conviven con ustedes todos los días del año. Y en este caso hoy tuvimos la grata sorpresa de que tu esposa, que Mari, les dejara un mensaje a los chicos y les dejara un mensaje también en el caso tuyo, en el caso de Víctor. Así que realmente creo que la sorpresa que tenía ella para todos fue algo muy grato y qué lindo que lo haya podido expresar frente a toda la gente que estaba hoy presente. ¿Qué sentiste, Jorge, cuando Mari expresó sus palabras? Sí, la verdad que sentí una gran sorpresa, alegría, porque conociendo a mi señora, que es tímida para hablar ante el público, se animó y dijo, bueno, todas esas palabras en reconocimiento a la Isla Malvina. Bueno, Nahuel, le agradecemos a Jorge, le agradecemos a Víctor, a los encargados del acto, bueno, a todos los que hoy le han rendido homenaje a nuestros héroes litiniense y a todos los héroes de Malvina. Y bueno, como siempre, Nahuel, agradecerte por estar presente en nuestra casa. Muchas gracias. También en este acto se expresó Mari Messini, esposa de Jorge Olivo, pidió la palabra antes de finalizar este acto y esto decía. El nombre de mi marido es Jorge y de ti, que también es un amigo nuestro, porque ellos, más allá de ser un héroe de Malvina, tienen todos los años la suerte que en este colegio, en esta institución se le conocen. Entonces, yo quiero agradecer el nombre de ella y el nombre mío, que es familiar, que siendo familiar, no me quiero ser víctima, pero la guerra de Malvina se vive todos los días, no es solamente el 2 de abril. Ellos lo llevan en una mochila, como dice un amigo Jorge, que se lleva siempre a cuestas, no es fácil. Así que a ustedes, chicos, que tienen la oportunidad de estudiar y consejos que les doy, aprovechenlo de la mejor manera, porque es algo gratificante poder prepararse para el día de mañana. Yo tuve la suerte también acá de hacer unos años de secundaria de adulto, tengo profesores que tienen dos clases acá, así que yo, a esta escuela, a esta institución, estoy eternamente agradecida. En nombre de todos, de ustedes, alumnos, de los que ya no están como alumnos, que todos estos años me conocen a ellos. Así que, desde el director, Gustavo Quiero, hasta los chicos, profesores, etc., estoy eternamente agradecida de que se acuerden de ellos. Muchas gracias. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.